¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar por donde lo dejamos ayer. Vale, justo aquí, que si habéis llegado hasta el final del vídeo, digo en voz en off que llegaron unos amigos a fastidiarme el directo, a fastidiarme el gameplay, porque iba a seguir jugando realmente, pero eso. Pero, pero eso, que vinieron unos amigos, al final nos liamos ahí con cervezas y tal, y esas cosas. Vale, estamos por aquí. Matamos a este hombre, a este señor. Vale. ¡Uh! Hay cosas. Por aquí no hay nada, ¿no? No, por aquí no hay nada. Hay un perturbador entre nosotros, alguien que a ojos de algunos ciudadanos se ha ganado una reputación casi mesialca. Su persona es sinónimo de los más oscuros impulsos del instinto, de la ignorancia y la decadencia. Se le ha acusado abiertamente de algunos de los peores abusos cometidos en el incidente de Black Mesa. Y aún así todavía hay mentes ingenuas que le otorgan un poder romántico. Le califican poética pero peligrosamente de libertador, de hombre libre, de hacedor del camino. ¿Está hablando de mí? Debería recordar a todos los ciudadanos los peligros de creer en los milagros. Apenas hemos empezado a salir del oscuro pozo de la evolución de nuestra especie. No caigamos de nuevo en la inconsciencia ahora que finalmente hemos comenzado a ver la luz. Si veis al llamado hombre libre, denunciadle. Las buenas obras cívicas serán recompensadas. De la misma manera, ser cómplice de su causa no quedará impune. Sed prudentes, protegeos, concienciaos. Vaya. Vaya la caballa. Vaya, vaya la caballa. Piazo, piazo ordenador, eh. Piazo, piazo ordenador, eh. Uh, hay peña ahí. ¿Hay peña? No parece. Uh. ¿Y esto? ¿Y esto? Uh. Ah. Pero bueno. Muchacho. Muchacho. Está usted un poco... Un poco moreno, ¿no? Ha cogido color. Me están dando un huevo de cosas. Eso es que va a haber pelea. ¿Y esto? ¿Aquí hay algo? No hay nada aquí, supongo, ¿no? Dentro de... No. Ok, ok, ok. Toma. Volaste por los aires. No me puedo subir, ¿no? Eh. Eh. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Oh. Oh. No. Estas cosas, no. Otra vez, no. Venid aquí. Ay. Mierda. ¿Pero me está disparando? Vale. Ok. el sonido de los botiquines estos también, también es el mismo que en el Half-Life 1 Granadas Madre mía ¿Qué es eso? No, no llego desde aquí, y se cierran la puerta Vale Perfecto Los equipos respondan código 3 Supongo que tengo que abrir esta puerta para después Calla hombre Qué bonito Se supone que son extraterrestres Estos... Estos seres ¡Eh! Me cago en... Aquí me dan más Granada Ok ¿Esto qué es? No hay nada más ¡Oye! Me han dado una bomba de... De la metralleta Que es con el Botón izquierdo Aquí no hay nada más ¿No? Bueno ¡Vamos! 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 Vaya, X-D. Vale, supongo que tengo que petar esto. Vale, vale, vale. Va a haber movida. Creo que tengo que... ¿Que volver? ¿Eso qué es? Sí. Tengo que volver. ¿Eso qué es? Curioso. Amigo. Venga. Venida por mí. Hostia. ¿Alguien más? Ok. Ok. F. Me he calentado demasiado. Un momento. 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 ¡Suscríbete! Recogemos. Munición de los cadáveres. Y aquí, con cuidado. Con paciencia. Perfecto. ¿Pero cómo no lo mato, tío? ¿Pero cómo no lo mato? ¿Cómo no lo mato? Venga. La pistola se desvía mucho menos. Tiene mucho menos retroceso. Vale. 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 Hay que usar más la pistola, chavales. Hay que usar más la pistola. Vale. Me piqué el brazo. Vale. Vale. Y ahora, volvemos. Por aquí no había... No había ni mierda, ¿no? No. Ok. Que bien aparcado lo de G, ¿no? Güey. 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 Tacho. Cuidado. Me quedaba encallado, no. No me disparéis. Eh... No me disparéis. No me disparéis. No me disparéis. Hasta luego. Dios. Dios. Ayuda. los reduces. Rая. Abrilazos. Aja. No me atraparéis. Imbéciles. No me atraparéis. practitioners. Ahí está. Ahí está. No conseguiréis capturarme. Aaaa. 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 Dios, 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 Dios Va Dios Ouch Mierda, mierda ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Aquí? Vale, estamos a salvo, chicos Cargad, no ¿Estamos? A salvo Toma, toma Algo me dice Que se me ha acabado el chollo ¿O no? ¿Puedo seguir? Sí, claro que puedo seguir Vamos, loco Dios Se han jodido ahí un poco las texturas del agua, ¿no? Dios Es la misma alarma que el Half-Life 1 Qué bonito sonido Qué recuerdo Qué recuerdo Vale Me han acorralado Sí Me han acorralado Vale Vamos a explorar Un poco la zona Vale Tranquilo Vale Por aquí hay un muelle Vamos a dejarlo bien aparcado Ok Ok Oh Se vuelve Toma Toma Que te follen No puedo abrir las taquillas Aquí hay munición Y vida Munición y vida Hombre Iba a preguntar si te disparaba el El avión Pero veo que sí Joder Vale Hay que Joder Por aquí Vale Vale Ahora Ah Ah Coño Mierda Venid aquí Oh Vale Vaya A tomar por culo A chuparla Hombre, guapetona ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo estás? Mi gallega favorita Aquí estamos jugando Al Half-Life Grabándolo para Para Youtube ¡Ay, bonita tú! No me hagas que me sonroje Tenemos que quedar para jugar Todo bien Haciendo bici estática Y viendo Twitch A la vez Esa es la buena realmente Es un juegazo Es mítico Es mítico Entonces por aquí Tengo que pasar de la gente Esa chica fitness Ahí haciendo bici Pero aquí tengo que pasar de la gente Porque tengo Mierda, mierda, mierda Hay que apagar siempre que se puede hombre si me haces un host, te lo agradecería enormemente aquí en la jarana que me ha matado al mozo en directo pues dime su canal de twitch por instagram que lo siga hasta un mozo los lo sé lo sé cristo le enciende vida esta es la buena esta es la buena pero bueno su canal es orzail vale ya que suele jugar tu mozo a ver si nos pasamos ya esta fase no es la que suele irá Mierda Me he lanzado Una granada A mi mismo Mi juego favorito Uy esa es una pregunta Muy comprometida Yo diría que Yo diría que Para mi De los mejores juegos de la historia Por no decir el mejor Es el Zelda Ocarina of Time Junto con el Majora's Mask Esos dos juegos Son unas obras de arte Y el tuyo Siempre juegas Al Siempre jugáis Al Apex A ver Me voy a arrinconar Aquí Como una perra Porque es que me dan Por todos lados Tío Ven aquí No En verdad no quiero Gastar munición De De revólver Y tu juego favorito ¿Cuál es? Bonita Tío Tío No 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 A ver, juegazos sí Aunque lo tengo abandonado Street Fighter Tu juego favorito Pues a mí los juegos de lucha No es que me No es que me Me encanten, ¿sabes? Pero me gustan también O sea, tengo el Mortal Kombat Por ejemplo, soy bastante fan De los Mortal Kombat Pero nunca se me ha andado bien Sobre todo porque Joder Sobre todo porque tienen Una cantidad de combos Que es una barbaridad Y es prácticamente imposible Acordarse de todo Sabérselo de memoria No sé Me queda Un 11 de vida Debería coger munición De estos tipos Bueno, me quedo de fondo Que voy a darme una ducha Y decir, no, mañana toca madrugar Pues Igualmente Igualmente Pasa lo genial Que vaya bien La ducha Y Y mucha suerte En el curro Mucho ánimo El curro En la vida En En Todo ¡Eh! ¿Se ha movido el arma sola? ¿O he sido yo? ¡O se! ¿O me he fumado 50 porros? Uy El 3-Fighter Tiene más combos Y con Akuma Muy difícil Ya Es que son difíciles A mí se me hacen muy difíciles Los Los juegos de lucha Con ¡Ah! Mira Ah, bueno Menos mal que aparezco aquí Hostia Ya me iba A cagar en la puta Toma A tu casa Toma Toma Alguien más Alguien más Me cago en Oh Bien Vida y escudo Pero salimos otra vez Al Al exterior Con el avioncito Mierda La vida Es una lenteja O la toma O la deja Por donde voy Ahora Voy Y me he hecho Pallar Sabes Como si En el juego Influyera Algo Más pilloso Vale Por aquí No hay Salida Pero si hay Vida Vale Vale Donde estoy Y a donde Tengo que ir Mierda Por aquí Por aquí Mierda Mierda Colegas Colegas Me lo puedo cargar Muere 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 Se ha ido Se ha ido El puto Bien Ya me puedo Pirar Sigue ahí El avión Bueno Puedo ir Por aquí No Directamente No Vale Si Ahora ten cuidado Va a ir Mucha Pilla Porque No me digas A ver Un momento Pilla Vale Había otra puerta por aquí Que no, vale, no ¿Cuál es tu arma favorita del Half-Life? El... Hay un arma que era un... Un fusil de plasma Que está guapísima Vaya Me lanzan minas Que bien No Hola, 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 hola Cuidado Tranquilo Tranquilísimo Tranquilísimo Vale Cargando Ahora aparece un cargando Lo sabía Tranquilísimo Por aquí hay algo No O sea, se veía que no hay nada Pa' qué Al tonto Este es el de antes que no me he cargado O es otro O es otro Oñón, 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 oñón Pero bueno Tú de qué vas De qué vas Nicolás Ala, ala, ala Y este musicote, los zombies del Half-Life, si están muy guapos, o sea, realmente, bueno Si se podría decir que son zombies, ¿no? Pero realmente son... Los controlan, son gente que... ¿Es por aquí? ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? Vale, a ver... Un momento... ¡Ay! 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 Vale... Ahora vuelvo... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Y ahora? Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta. ¿Qué hago, eh? Me estoy reventando, ¿eh? Está bien. Mierda. ¡Corre! ¡Uy! Vale, volvemos a intentarlo. ¡Ah! Ah. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Se te han acabado las bombitas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Mierda. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¿A dónde te fuiste? Xvideos.com Efectivamente, me fui a Xvideos.com ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me matan! ¿Puedo pasar por aquí? Perdón por lo otro, ¿por qué? No entiendo. No, que estaba ya al final. No, que estaba ya al final. Más cerveza. Más cerveza para la cabeza. Más cerveza para la cabeza. Aquí. ¡Que no me explote! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Ah! No, no llego. Dios. ¡Dios! Vale. Ahora... Aún... Sí, me he salido de... Mátame, mátame. Más... Sí, me he salido de... O sea... Yo que sé. Se ha bugueado el juego. Toma. ¡No! ¡No! No llego vivo, ¿eh? Me matan otra vez. Me van a matar otra vez. ¡Opa! ¡No! ¡Corre, corre, caballito! Es que es difícil esquivarlo, tío. ¡Coño, coño! ¡Donde te mueres para coger salud! ¡Coño, ya! ¡Venga, vamos! Y justo me explota eso ahí. Vale. 18 de vida. Joder, joder. ¡Ah! Veo! ¡No, ¡ Denisor! ¡Qué cará! ¡Ah! ¡No! 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 Donde te explotó hay cajas de salud Pues no sé dónde es Me está pisando Mierda, mierda, mierda Vamos Vamos Un poquito a poco Vale, eso ahora es esta Ahora yo Paso despacito por aquí Para no hacerme daño Ahí estamos Y me voy a tomar por culo Que por aquí hay Por ahí hay un camino Ah no, no, vale 28, mi vida 13 de vida Bueno, hemos llegado por los pelos Por los pelos del culo De un calvo Un calvo puede tener pelos del culo Una cosa no quita la otra Vale, algo me dice que hay que subir por ahí Algo me dice que por ahí también Oh, salud No pues Aquí se separan nuestros Cabinos Me ha servido de mucha ayuda Gracias Vámonos Vámonos ¿Aquí hay algo? ¿Eso es algo o no? Coño Cuidado Cuidados No Eso es un avión No, más aviones No No me gustan los aviones Me dan vértigo Vale Vale ¿Y por qué me he subido aquí? Si puedo ir por debajo Tiene que haber algo aquí arriba Ah, pues no No ¿Y esto? ¿Qué hace un... Una lavadora aquí? Muere Muere Ah, vale Hay que hacer Contrapeso para abrir eso Tirando la lavadora aquí Imagín Soy tontísimo Soy tontísimo Ay Dios ¿Por qué me pica tanto en la cabeza hoy, tío? ¿Hay algún dermatólogo en la sala? Venga La vida es una lenteja O la toma O la deja Toma ahí Ah, vale Y por aquí sigo con... Vale Y que me bajo sin matarme ¿Por aquí? Al agua Vale Bien Perfecto ¿Y esto? Ok Coge la caja Hostias La caja, tío Es cierto Ah No puede ser No puede ser que no llegue Ahora Ahora Y ahora Cómo salgo Ahora Coño ¿Marcha acá? Vamos para allá ¡Uepa! Nada por ahí Nada por allá Ala, ala, ala ¡Uuuh! ¡Eh! Eres Freeman, ¿no? Hombre El mismo Hola, buen señor Encantado Buenas tardes Tenías que ver la cara Que se te ha puesto Cuando no podías salir Ya Ya estaba pensando En suicidarme O algo Antes de que la alianza nos pille Estamos preparando todo para salir Hay que darse prisa Tenemos que derribar el campamento Y escapar ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace un Un vortiga? Pase y te enseño lo que te enfrentas ¡Puma! Saludos Estos se volvían aliados De los humanos En En el Segundo Half-Life O sea, en este Venga, entra Habla con el Vortiga No puedo Le doy a Interactuar Y no No interactúa ¡Ah! Qué bonito Qué ojico Me Mira Mira qué bonito Bueno Voy a coger Estas Estas Cajitas Estas Cajuelas Vamos Ok Ya está Ven Mira esto Esto es el DIC Está justo después La guarida de Eli Está aquí A un tiro de piedra De la pista En la planta hidrológica Y era allí Con ese monstruo Pegado al culo Es imposible Buenas noticias El vortigao No ha utilizado sus poderes Con la lancha Así que tendrás algo más De potencia ahora Creo que está a punto De terminar Vamos ¿Qué está haciendo usted? Aquí estamos Esa pistola salió De uno de los helicópteros enemigos Me gusta darle un toque De ironía al asunto Derriba el helicóptero Y podrás desplazarte Hasta la guarida de Eli Freeman Aceptará este arma O lo pasará muy mal Por el camino Pues nada Nos vemos Un placer Me turné este disparo ¿No? Madre mía Pero esto está rotísimo ¿No? Por la libertad Me cago en la puta Como huye Ahora Vamos loco ¿Por qué? ¿Qué cojones? Toma Mierda Mierda Ok Mierda 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 ¡Toma! ¡Ay! ¡Ah! Dios, acción pura y dura. ¡Ay! ¡La caja! ¡Mierda! ¡Es vida! ¡Seguro! ¡Y munición! ¡Eh! ¡Mierda, mierda, mierda! No. No podía cargarmelo, ¿no? ¿Y esto qué es? Yo le disparo por si acaso. ¿Vale? ¡Hombre! Si era... G-Man. Salía por ahí. ¿Y eso? No. Buenas noches. Hombre, sí. Un momentito. Un momentito. Un momentito. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Zombie! ¡Ups! ¿Por qué explotan tantas cosas? ¿Entonces no puedo pasar por aquí? ¿No? Parece ser que no. ¡Eh! Me cago en... ¡Déjenme! Por aquí no hay... Una verga. ¡Hostia! Tendría que haber venido con... Me mato. ¿Vale? Mato a mí. ¡A chuparla! ¡Uh! Toma. Me lo han explicado. Voy a ser un poquito cauteloso. Vale. Bueno, no he sido pa' tanto. No me ha quitado tanta vida. Vamos, vamos. Vamos, loco. Que te folle. Que te folle. Vale. Tienes que pasar con la lancha toda. ¡Velocidad! Ya. Eso he hecho. Ya estamos con la bombita. Ahí con los misilitos. Vale. Ahora por dónde voy. ¿Vo a volar? ¡Ah! ¡Nueve de vida! Dejadme en paz, por favor. Vale. ¡Joder! Contenedor rojo. ¡Difárale! ¡Difárale! Tranquilo. Tranquilo. Vale. Ese ya está muerto. ¡Hasta luego! ¡Desde el fondo! Joder por aquí, Dios, del fondo la puerta, vamos a ver, a ver, tranquilo, te me relajas, vale, se va, ya, ya sé por dónde ir, hay que subir, dónde están los tanques que me disparan, pero no sé por dónde, mira, por aquí, por aquí hay una rampa, vale, y esto, oh, espérate, joder, me queréis dejar, creo que ya sé qué hacer, creo que puedo romper la puerta con la lancha, no, joder, la cabeza me pida, no, joder, que me baje justo al lado a ver voy a probar a bajarme joder si me dejáis jugar mejor me ha petado esto ahora venga, venga, venga dos de vida no aquí no me dan no vamos loco oh dios dios ya estamos de nada gracias buen hombre habría tardado en descubrir como coño se continuaba aquí no hay navita un momento dudo No, no, no. Estamos en otra zona, diferente. ¿Se va? Ven aquí. Ven aquí, tonto. Vale, me lo he aplicado. Vale, me lo he aplicado. Vale, me lo he aplicado. Vamos a ver a dónde acabamos. Hay que subir eso. Vale, fácil. Pues a lo mejor no tan fácil. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, eh. Y ya seguimos jugando mañana. Me pica un montón la cabeza. Es que estoy reventado. Lo vamos a dejar por aquí. Eh... Guardar. No veo ni las letras. Estoy... Veo borroso. Y todo es que me he pasado todo el día... Me he pasado todo el día adelante en la pantalla. Tengo los ojos ya... Tengo los ojos ya... Escocías. Hala. Guardado. Abandonar. Eh... Nos vemos en otro video. En el próximo video. Hala.